Desarrollo urbano, salud, asistencia social, seguridad, turismo y ecología. Participa en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 a través de los foros temáticos y de consulta ciudadana. Empresarios, comerciantes, jóvenes, mujeres, todos están invitados. 21 foros, 8 regiones, 12 sedes. Tu opinión, sí vale. Participa, consulta el calendario y registra tu ponencia en la página www.tuopinionsivale.mx. Todos serán escuchados porque... Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado de Guerrero.